Anónimo, anónimo, N-K-I-N-K N-N-K, anónimo, anónimo, anónimo Volvieron los malabaristas pintando versos con tinta de oro Tinta de oro Volvieron los malabaristas pintando versos con tinta de oro Tinta de oro, no insista ni a choro No pinta tu coro y la pista de coro Voy a la conquista de todo y no se resista ni modo Llego a la lista de tronos y me da la pista A por todo y no se resistan Yo ya tengo dominada la cien, bien Pensando en que todo me irá bien Y algún día tendré los de cien, diez Y mi estética no está en mis métricas únicas, mística Es mi mente si hablo de práctica romántica Aunque mi mente es más lunática o apática Depende de la sintonización óptica, rústica y a lo lunático Porque soy problemático, un poco romántico, algo apático Pero más práctico cuando te dejo estático Porque mis rimas salen del ático Y mi mente cero por ciento con lo práctico Y aunque mi corazón sale del atlático Y mi mente de un centro psiquiátrico Mi vocabulario es crónico, óptico cuando todo lo que mastico Exótico es cuando lo practico Y modifico mi flow para matarte, chico Volvieron los malabaristas pintando besos con cinta de oro Y mi libreta está vacía, mi mente manda impulsos con corriente Yo temerario como siempre a la vez diferente En mi cara una lágrima tatuada con tinta dorada Armada mía, armada del pasado ya Todo ha pasado, no hago esto por ti ni para ti Este bolo la tinta que usé al escribir La que usan los demás es inoxidable Para ser sincero, van perdiendo contra mí Traje rimas en forma de droga muy aductiva Estoy atrapado entre pesadillas Llega la ilusoria Tus palabras no me agradan Solo pueden causarme cosquillas Escucharon mis versos y delante de mí quedaron de rodillas De rubios, yo sé Volvieron los malabaristas pintando besos con cinta de oro Tinta de oro Yo me amadas por los pístolos